Después de las declaraciones que ha dejado Christian Horner, uno no sabe para quién trabaja. Cuando a Christian Horner los Verstappen lo querían sacar de la escudería de Red Bull, el único que le apoyó a Christian Horner fue Checo Pérez. Ahora que el piloto mexicano es cuando más lo necesita, Christian Horner le da la espalda a Checo Pérez y deja unas declaraciones bastante complicadas para Sergio en lo que repara su futuro y prácticamente que ha colocado a decidir al piloto mexicano si quiere continuar con lo que viene mostrando o más bien decide retirarse después del gran premio de Abu Dhabi. Lo que ha dejado Christian Horner es lo siguiente, apoyaremos a Checo hasta la bajada de la bandera a cuadros en Abu Dhabi y después dejaremos que Checo decida su propio futuro. Pero estamos mirando el vaso muy lleno, hemos conseguido el tercer puesto en el campeonato de constructores. Es lo que ha dejado Christian Horner refiriéndose al futuro de Sergio Pérez. También dice que tienen que analizar qué es lo que ha pasado, pero la verdad nunca sabemos para quién trabajamos. La verdad es que Christian Horner parece que ya no quiere ver más a Checo Pérez en su equipo y está pidiéndole que en cualquier momento si él quiere retirarse, que es lo que para ellos es más justo, dado de que lo quieren sacar porque saben que de lo contrario tendrán que pagarle bastante dinero al piloto mexicano. Pero la verdad es que Sergio Pérez cuando más necesitaba a Christian Horner que lo apoyaran, Checo Pérez le apoyó ahora que necesita el apoyo de su jefe de equipo. Todo parece indicar que Christian Horner le da la espalda a Sergio Pérez y lo coloca a decidir a él si te quiere decir no me interpondré. Pero la verdad es que Christian Horner hace ratico que quiere que Checo Pérez salga de su equipo.